JP en acción A ver como va esto Como va la máquina Si es que Que pone, pone algún nombre de coche arriba No, no No he leído No, que la miniatura del rubio No lo ha visto Ah si Duel, hay fuego delante mía Hay fuego delante Hola Va, va, va Vamos niño Hijo de puta Hijo de puta Duarte Estaba bebiendo Estaba bebiendo el inicio Ha sido bobo Acabo por culo Bueno, no pasa nada Se remonta Se remonta Se viene Se viene Se viene Si, si, pasad Ahora viene Ay, el World Ride Pero que Pero si hay hueco Entre pare y pare Ah no Que aparecen ahora A la media hora Vale, medio por abajo Alguien le ha pasado O no O tu amigo Tu amigo le ha pasado ¿De qué va? ¿De qué va? Creo que va a intentar hacer la guarrada Pero no la he conseguido Ojo lo paso Ojo lo paso Lo paso Lo paso No, tío Al final Me voy por abajo Tío ¿Qué dices? Mira tu amigo Ahí está Intentando Eh, 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 eh Jota, ahora hasta luego No, no Me doble en medio El World Ride Me doble en medio El World Ride La mierda Esto no pasa nada Vamos Tío, el amigo De Jota Entra Sale por otro sitio Porque va a intentar hacer otra cosa Tío No Voy aquí dando 200.000 vueltas Vamos, vamos Ah, vale Porque viene O sea, no reinicia Vamos, vamos, vamos Me lo paso Me lo paso Me lo paso Me lo paso Me lo pasé, chavales Me lo pasé Claro que sí Ahí está Ahí está Me lo pasé Me lo pasé El taxi Vamos, vamos Me lo pasé Yo también, yo también Yo también Sabéis la gracia Sabéis la gracia Os la digo o no ¿Qué? Hay que volver a hacerlo al revés Y nos vamos a cruzar O sea Va a haber aquí una estampida de choque O sea, que hay que pasárselo ya Entonces Nos vamos a chocar todos O sea, como no pasemos a la primera Creo que aquí nos vamos a quedar estancados Como uno no pase Y luego pase otro Algo así Me lo paso 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 No No Tu amigo, tío Me cago en la vez Tu amigo, tío Puta mierda, tío Lo tenía No llego a nada No llego a nada Ni a la mitad Llego ya Estaba en el puto final, tío No, 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 no ¿Te vas a morir o no? Hola, JP No Estaba en el final, tío Se ha apagado la pleito Estoy un rayado la cabeza, tío Vaya puta mierda de juego, tío Vaya puta mierda de juego, tío Me voy a intentar Leoneerse, tío Juego, 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 juego Mierda, JP Casi te la lío, eh Ya Tío, dejadme pase a mí Y luego pasáis vosotros, ¿vale? No Casi cuela, ¿no? Sí Vamos, vamos Vamos, vamos No, 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 JP Tío, te da este lasco, tío O sea, os voy a reventar la cabeza, tío Os voy a reventar la cabeza, tío Como me vuelva a chocar alguien es que lo reviento, ya verá Ya verá, ya verá Ojo, 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 ojo Ojo, no, JP Era Duarte, tío Pues me he tirado, eh Ya, pero yo me he caído, tío Porque yo Yo soy blanquito, tío El susto Ya, pero es que como en el reflejo se veía como blanco, tío Vamos, vamos No, tío, no Vamos, vamos Dale, duro, dale, duro Dale, dale Hay visto a alguien Sí, me lo pasé, me lo pasé Se vino, se vino Ahí está Ahí está Se vino la pasada Primera vuelta Queda otra Queda otra maldita vuelta, tío No me jodas Y esto va a durar más Ya, chavales eternos Enri, te da tiempo de entrar, Enri Sí, tío Mientras que vamos Ya ves Te da tiempo de jugar un partido de FIFA y volver Ese juega un partido de FIFA No me he visto más callado Ojo 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 que os pillo 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 A la primera 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 Yo soy chaval Hola JP, te doy la vuelta Gracias Soy un buen rival Pero en realidad es para que no te pillase Ahora tengo que hacer el revés Vamos, vamos, ahora te va a costar la vida Como te encuentras alguno de frente ¿Te recomiendo frenar? Te recomiendo Yo te lo recomiendo Ojo, a la primera Dime que sí, dime que sí Dime que sí Duarte No me lo creo, tío No puede ser verdad, tío ¿Has visto dónde me he chocado? Que ya estaba en la recta, tío O sea, ya estaba en el punto Me quedaba un mínimo Me costó un montón ahora, tío Ah, tío Joder, me lo iba a pasar las dos veces a la primera, tío Como que no le pillo el tranquillo desde aquí Y el maldito Duarte ha saltado justo en el momento y es más inoportuno La guarra se podría hacer si hubiese puesto GTA Que le puede salir del coche, te sube encima del coche y pilla el punto Ya Ya, me lo paso, 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 me lo paso No, no te dobles coche, maldito Oye, tu amigo pensaba que era más bueno, eh Pero creo que no Bien Ojo, ojo Ahí va JP ¿Por qué entras tan lento en la rampita? ¡Ay! ¡No, no, no! Joder, no me paso, tío Esto es imposible Ahora, ahora, ahora Ahora sí, ahora sí ¡No! ¿Por qué? O sea, ¿por qué palla me cuesta más que para el otro lado, tío? No puede ser No puede ser Ahora, ¿a dónde voy? Me, ve, por eso no lo hago Porque me paso No, no, no Duarte Lo siento, tío Lo siento, Duarte Es que Y vaya cayéndome Te he rozado lo justo, ¿verdad? Sí Pero nada Me lo paso 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 Ay, mierda Lo que faltó para darle a JP, eh Sí, sí, te he visto Ya, ya No es mal que no la vi Ya ves Se nos mueve la jodido, eh Fue todo y yo Que no Vamos Si no se viene a los lloros Aquí se acabó mi carrera, tp Hombre, es que Con lo difícil que es Te has chocado con mi coche Sí Yo tú todavía no lo he pillado No he pillado el truco para pasar esto Vamos John Gidetti Invoca a John Gidetti John Gidetti Pa, 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 pa Ya ves a JP que está más avanzado A ver, ¿cómo no? Me he pasado a la primera A la primera, ¿qué te ha puesto? Bueno, sí, no se me meten en medio Vamos, vamos, JP JP, yo confío Me lo pasé Henry Enrique 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 Y si Luego se me va bien A la que le pilla el trastillo Míralo pues Enrique no contesta Mira quien acaba primero He respondido No se te escuchó en maquina Que forrada Que te pasa Estas rayado Ah estoy aquí viendo un vídeo Ah Ah esto voy a resolver Nintendo